de la ciudad de Medellín. Por más de 18 homicidios y era la mano derecha del hoy capturado alias Douglas, así lo indicaron las autoridades. Esa decisión que nosotros hemos tomado va a continuar, que a estas estructuras criminales se les acabó la zona de confort. Este hombre es ex desmovilizado de las Autodefensas Unidas de Colombia y estuvo seis años en la cárcel. Las autoridades pidieron que alias Chicho sea trasladado a un centro penitenciario fuera de la ciudad de Medellín para evitar que siga delinquiendo. El día de hoy él será imputado por el delito de concierto para delinquir con fines de homicidio, con fines de extorsión. Las autoridades confirmaron que este hombre lleva más de 20 años delinquiendo y al parecer lo hacía con su grupo familiar. En el momento de la captura se encontró un arma de fuego que estaría a nombre de su esposa.